Soy el verbo que acciona una buena conversación Y cuando tuve nombres sientes ganas Soy la nueva alternativa contra contaminación Y tu eres la energía que me cargas hoy Una arboleda que da sombra a tu casa Un viento suave que te soba la cara De todos tus sueños negros soy la manifestación Tu eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva la meditación Y tu eres ese tan sagrado mantra soy Ese jueguito es parche que te baja la presión Y siempre que te subes tú me llamas ya Tira la sabana, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todo lo que tu acostumbro soy contradicción Creo que eso es lo que a ti te llama La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tantas Cositas bellas que me hacen creer que soy La levadura que te hace crecer el corazón Y tú la vitamina que me hace falta soy Ese rocío que se posa en tu vegetación Y tú esa tierra fértil que está escasa soy La blanca arena que alfombra tu playa Tú el follaje que da vida a tu mapa De toda idea creativa soy la gestación Tú eres la utopía liberada La complicidad es tanta Que nuestras vibraciones se complementan Lo que tienes me hace falta Y lo que tengo te hace ser más completa La afinidad es tanta Miro a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta Cositas bellas que me hacen creer que soy Soy la locura que estremece Soy tu adicción Y tú eres mi felicidad, mi calma Soy una colonia que va en busca de liberación Y tú eres esa dosis de esperanza Soy la cordillera que en la distancia Te cura la visión con su elegancia De todo loco que lo intenta soy la frustración Tú eres ese reto que me encanta Me encantó la letra Preciosa la letra Preciosa Es increíble